Yo soy Luis el Greco Yo soy Luis el cocinero, salto, baile, zapateo Y te traigo a los famosos y a los platos sabrosos Yo soy Luis el cocinero, salto, baile, zapateo Y te traigo a los famosos y a los platos sabrosos ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? ¡Bienvenido! Gracias Mirá, parezco de los 70, ¿no? Buenas tardes, para todos, ¿cómo están? ¿Qué haces, Lincoln? ¿Qué haces, San Miguel? ¿Qué haces, José C. Paz? ¿Qué haces, Malvinas Argentinas? Tortuguitas, Telviso, Pilar, Suipacha, Biamonte, Esmeralda, El Obelisco El Cine, aquel que vende todas las X3X Ahí en la Valle ¿Cómo les va, ciudades? Luján, Mercedes, Suipacha ¿Qué más tengo? ¿Qué me falta? Moreno, 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 la reja La reja del lado afuera Ojalá que sea del lado afuera, señores ¿Cómo les va? Buenas tardes para todos ¿Cómo andan? ¿Cómo les extrañé el fin de semana? ¿Cómo se les... el fin de semana los extrañan? Mentira ¿Viste eso que dicen? Ay, los extrañé Mentira si los tipos no los ven En la calle después ni te miran los famosos, ¿viste? Entonces yo voy a decir ¿Cómo los extrañé? Mentira Mentira No es verdad eso ¿Qué tengo? ¿Cana? ¿A dónde? Señores Mañana festejamos mi cumpleaños acá Por esos 25 años Mirá la sorpresa que te traje ¡Tatán! ¡Tatán! ¡Uy! ¡Tatán! Poneme, Mati, poneme Eh, ¿qué pasa? ¡Te traje un regalito! ¡Sos una conmijita! ¡Uy! ¡Para la música! ¡Para la música! ¡Para la música! ¿Qué? ¡No sé si es un regalito! ¡Para, para, para! ¿Qué? ¡Para la música? ¡Para la música! ¡Para la música! ¡Para la música! ¡Para, cortala toda! ¡No es que se... ¡Para la música! ¡Para la música! Eh... Yo festejo mi cumpleaños mañana y no acepto mujeres baqueteadas ¡No, por favor! ¿Está? Esto que tengo acá Esto que tengo acá Baqueteado ¡No! A mí... ¿Baqueteado por vaquero? A mí si no me traen... Si no me traen conejitas de verdad... Si no... Tengo a Rocío ¿Quién? A Rocío ¿Quién es Rocío? Una árabe ¿Árabe? Una árabe ¡Ojo! A ver cómo te muevo la cadera... ¡Señoras y señores! Y mañana va a venir Carlita, creo, ¿eh? ¡Pero mañana! ¡Mañana quiero quilombo! ¡Mañana quiero! ¡Mañana quiero fiel! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué se cree que se cumple el 30 todo? ¡Felizos días! ¡Mañana bachata! ¡Mañana bachata! ¡Mañana bachata! ¡Mañana bachata! ¡Mañana bachata, señores! ¡Mañana impresionante! ¡Vamos a festejar mi cumpleaños! ¡No tenemos nada que hacer! ¡Claro! Yo me pongo... Yo traigo la torta ¿Eh? Yo traigo la torta Bueno, bueno, cómo no Pero te la tomás enseguida, ¿eh? ¿Por qué? No la quiero comer No, te la tomás enseguida, Carlita Venía al final del programa, no sé Dejame que... Mañana viene... ¿Qué tengo, mañana? ¿Qué tengo, qué tengo, qué tengo? ¡Upa! ¡Opa! ¡Opa! Mañana es mi día ¡Felizos días! Mañana vuelvo a tener esos 20 años Bueno, cumplo 30 Son cosas que pasan en la vida Pasé la barrera de los 30 Voy camino a los 50 La fruta que es ¡Nooo! ¡Nooo! Salió esa... ¿Cerca del punto final? Salió esa... ¡Nooo! ¡Nooo! No, no, no! ¡Escruí a los espejos Que antes fueron mi alegría ¡Nooo! ¡Nooo! Y hoy los miro desde lejos ¡Nooo! 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 Para poderme peinar Voy camino a los cincuenta ¡Esa! ¡Aca! Reflexiones y balances A ver, sos un hombre maduro Maduro Está medio podrido Maduro No quiero decir eso, es muy fuerte Hay cosas que no se pueden decir, chicos Este es un programa familiar, ¿eh? ¡Impresionante, señores! ¡No! Pero a ver, vos tomáme acá Esperá ¿Estamos en HD? ¿Estamos en HD? ¿No, no? Estamos en HD En HD se me hace una autopista, ¿eh? Una cosa de loco, el HD, qué peligroso ¿Qué es ese HD? ¿Sabés lo que se vería ahí? Se vería todo dentro ¡Tolo, tolo, tolo! ¡Tolo, tolo, tolo! ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Ah! La tiene cualquiera ¿Puedo tirar las orejas de anticipado? ¡Tiramela! ¿Qué? ¡No! ¡La oreja! ¡Ah! ¡No! ¿Qué? ¡Pasa! ¡No! ¿Qué va a tirar? ¡La oreja! No entendí Un pavote No entendí ¡No entendí! ¡Sos un bobo! ¡Señores! Mandame un mensajito de texto 1557394422 Y decime si llevo bien Hoy 29 Mañana cumplo 30 ¡No la vela! Si lo llevo bien Ahí va Si lo llevo bien Si ves que toda esta locura Está... Mirá, mirá Mirá esos raviolitos Señores, salí Salí ¿Querés que muestras? Muy bien ¡Señores! ¡Programa bárbaro hoy! Hoy voy a... ¿Qué nos tenemos ganas de cocinar hoy? ¿Qué vas a regalar esta semana? Eh... ¿Qué vamos a regalar? No sé Creo que... ¿Venía Marcelo que me regalaba un traje para la gente o no? Sí, venía Marcelo ¿Viene Marcelo? ¿Trae un traje para...? Marcelo Ahí viene 10 minutos hasta acá Le voy a churir un traje a Marcelo Sí, me regalaron también un reloj Tommy Que no lo trajimos hoy Mañana ya lo mostramos Impresionante el reloj que tenemos para regalar Luquiti Pico, ¿eh? Un Tommy Impresionante Mañana lo estoy mostrando 1557394422 Mensaje hablado al 46671171 ¿Qué doble F? Sí, hoy hay mensaje hablado que debemos un montón Nos van a matar la gente, ¿eh? Más tarde Más tarde Más tarde, gracias Muy bien Señores Cuponera nueva, mirá Cuponera nueva Solamente tenemos lo de la semana pasada Acá estamos, mirá A ver, ¿qué sé yo? Vamos a buscar uno que tenga fecha para mostrarlo A ver Acá, vení Vení Para que vean que es nuevito, nuevito A ver Para que vean que son todos nuevitos Ahí, mirá la fecha 5 de septiembre Ahí está Todos nuevitos, todos nuevitos, ¿eh? Así que están participando A ver este cuándo 5 de septiembre también Para A ver otro A ver Mirá Primer día de septiembre O sea, 31 de agosto Últimos Bien Ahí está Bien último Bien último Lo último A las 2 de la mañana lo mandó Está loca la gente Muy bien Y me Esperan pasión Esperan decir Quiero Quiero que me dé el besito de las buenas noches Quiero que me haga Uy, no, no Va a ser dulce Me gustó, ¿no? Yo, la verdad Con vos paso vergüenza Me voy a quemar Me voy a quemar Me la termina quemada Que me pillo Qué asco Quiero perder rating con vos Estoy poniendo imagen al lado Qué asco, no, la verdad Me pillo Como si fuera la única Que pasa vergüenza conmigo Hay otras que pasan Inadvertidas Bueno ¿Qué te hicieron en la cabeza? Te hicieron los rulitos Te hicieron los rulitos No, no, no Mirá, mirá Ay, pará ¿Qué te...? Sí, la gente No me despegue Vení que ya te veas No me despegue Déjame ver No, no se le va a manchar todo detrás Escuchame Sí No me moleste ¿Qué te pasa? Aparte, dejame que yo me ponga de frente ¿Estás engripadita? Tengo el pechito tomado Espérate Avísenle Avísenle Señores, no vuelvo a la pausa Cuando vuelvo a la pausa Empezamos a cocinar Hoy ¿Vamos con un guisardo? ¡Vamos! Un guisardo con la... Con la... No, no, está bien Está bien, está bien ¿Quién? Sí Vos también, velada Lo único que... Lo único que no se... Le voy a cocinar a vos Que estás en tu casa A vos gordita por choclera mía Mi gordita tiernita Te voy a mandar el guillo a tu casa ¿Sabés por qué? Porque gran parte De los integrantes del estudio Están de regímenes Por ejemplo Matías, uno de los productores Va hace dos días al gimnasio Y ya cree que bajó 20 kilos el tipo ¿Cómo dijo? Anoche me siento tito Sí Anoche Uno de los productores ¿No? Porque si no la gente No sabe de qué estamos hablando Llegó a casa Y llegó así ¡Jupa! ¡Epa! Abrí, abrí plano Sale de bañarse ¿Viste? Con una toalla así Un gordo Una vaca estupenda Que no está mal ser gordo Vete un asco Sale así, viste Me mira y me dice ¿Vos sabés una cosa, Luis? Dice ¿Qué pasa, papá? Me siento tito Una cosa Te tenés que sentir Dos tretitos Una cosa lento No, no Y van al gimnasio Con el pelado Van al gimnasio De enfrente Me tiran la pausa Van al gimnasio Enfrente de la radio ¿Viste? Que el tipo Me sacan del aire Me sacan del aire Me sacaron del aire